INPA hacen un seminario en Londres. El seminario tiene como objetivo informar a los estados, miembros y organizaciones intergovernamentales sobre el estatus del valor social del practicaje como servicio público. ¿Qué es lo que están haciendo? INPA, a través de la OMI, está vendiendo la importancia del practicaje para el servicio público, para el interés público. Es un poquito lo que nosotros intentamos vender hoy acá, ¿no es cierto? Somos agentes exclusivamente proveedores de seguridad y eso es lo que hay que vender, que hay que dar la importancia. Y con ese estatus ya uno ocupa el lugar relevante. Pero bien, fíjense cómo INPA no se duerme ni espera que la OMI organice cosas, sino que INPA organiza a su vez los seminarios para la OMI y atraer la atención internacional que se está trabajando. Bueno, sabemos que acá INPA también tiene que atender las necesidades del sector naviero, no es fácil. A ver, las presiones son muchísimas, comerciales sobre todo, ¿no? Generalmente cada vez hay más presiones para determinadas zonas no tomar prácticos, porque hay, hablando de Europa y en Asia o en América, hay muchos dispositivos de separación nuevos, hay sistemas de BTS con mucha tecnología, hay buques con mucha tecnología, y obviamente que la intención de los armadores es producir el costo del practicaje. Ahí donde trabaja seriamente INPA, y creo que cuando supongo que hay necesidad de atender el sector naviero, ok, sí, atendemos el sector naviero, ¿cuál es la necesidad del sector naviero? Bajar los costos, ¿por qué? Porque hay más tecnología, perfecto. Pero también tenemos que trabajar en la seguridad del práctico, ¿sí? Y para eso se creó el comité, el ITC, que es el Comité Técnico Internacional de INPA. Que después sus deliberaciones, sus recomendaciones van hacia uno. Bueno, otro objetivo de INPA. El principal objetivo de INPA es la seguridad del práctico en el traslado hacia y desde el buque. Esto generó una campaña de seguridad para el traslado, es decir, para el chequeo de caras de gatos o también puede ser de embarcaciones. Si ustedes ven arriba, en el margen derecho, es el logo de la campaña del 22, y el 15 de octubre de este año se cerró la campaña del 23. INPA promueve periódicamente la campaña de seguridad, que consiste en que los prácticos inspeccionen las escalas de embarque y desembarque, su correcta colocación, estado de los elementos, bla, bla, bla. No, acá no voy a entrar mucho en detalles porque todos sabemos. Lo que sí tenemos que saber, a su vez, como prefectura, este año realizó su campaña, INPA lo hace todos los años. ¿Qué hace INPA? Nos manda unos formularios. Ahora lo voy a explicar. Primero vamos a ver esto para que tengan una idea. Como INPA, a través de todas las inspecciones y de los formularios que recibe, elabora estadísticas, como hizo muy bien la prefectura, simplemente para un mero conocimiento, el 16,79% de los dispositivos presentaban irregularidades. ¿De cuántos? El 3.328. El 87,87 de esos defectos no se denunciaron, es decir, quedan ahí. Y el 23,26% fue en las escalas combinadas, donde las escalas no estaban fijadas al casco. Simplemente para que vean qué es lo que se elabora con la campaña. Acá, por ejemplo, otro cuadrito, y no lo pongo más, es el tipo de sistema de embarque, una escala de gato, combinada, portalón con el lateral, bueno, es helicóptero, cubierta a cubierta. Vemos que, obviamente, la escala de gato es el gran número, 2200, y las no conformidades en la escala de gato fue del 13,34% y en las combinadas el casi 15%. Este es un formulario que INPA nos manda todos los años y el práctico va con ese formulario y va tildando, después firma y se envía a la asociación de prácticos y la asociación de prácticos de cada país lo envía al INPA. Bueno, nosotros no lo tenemos muy puesto en práctica porque nosotros conversamos con la gente de INPA y a INPA no le favorece tener una estadística argentina donde somos pocos los prácticos argentinos que vamos a elaborar esa estadística. A menos de eso, si somos pocos los argentinos que estamos en INPA, son menos los que lo van a querer hacer, o por ahí consideran que no es necesario hacerlo, digamos que se desvirtúa. Ahora, yo creo que podemos tener acceso algún día de mañana a que esto solo lo podamos distribuir en todos los prácticos, independientemente de otras empresas, porque acá no hay banderas, ¿no? Hay que hacer seguridad. Y a su vez, y una vez con eso, ya tenemos una estadística argentina un poquito más seria. Bueno, es el formulario, ¿no? Que está con la inspección a la combinada y a los INPA. Lleva tiempo. Hacer algo de esto también implica... Bueno, nosotros vamos a dos generalmente, porque un compañero tiene que quedarse ahí en cubierta y empezar a tildar. Tampoco es cuestión de hacer algo que no sirva. Bien, como dijo muy bien Ítalo, en el capítulo 5, regla 23 de Solas, en la que regula y dispone las formas de dispositivos de embarque, la conocemos, dice, bueno, OMI revisa la regla que trata los dispositivos de transferencia. Así como también su complemento. La primera regla, un complemento que fue la 1045 del 2011, y a su vez fue modificado por la 1108 del 2015. El trabajo, ¿cómo se inicia esto? Bueno, el trabajo de modificación de la regla, hay un pedido de un país, y bueno, el de SEGA a INPA, INPA lo presenta en el MSC, como ustedes, quiero poner la luz acá, y se van a mirar a esto. El puntito. Bueno. Arrancamos con el Comité de Seguridad, ¿sí? El Comité de Seguridad a su vez lo deriva, como ven ustedes, al subcomité que es el subcomité de navegación, comunicaciones, búsquedas y rescate. El NSSR. Esto está previsto para 1024. La revisión fue propuesta por China. China va a través de INPA, y propone una modificación que está referida más bien a las escalas de gatos del traptor, no a las escalas de gatos de convención. Quieren eliminar o modificar todo el sistema de embarco contractual. INPA lo acepta, el Comité Técnico lo acepta, lo presenta en el subcomité, en el comité de la MSC, y a su vez el MSC se lo pasa al NSSR. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense que hay burocracia, porque esto se presentó, China lo propuso en el 2021. Vino la pandemia, ya estaba la pandemia, estaba yendo, bueno, frisado por pandemia, y ahora está previsto estudiarlo en el 2024, y estiman que puede llegar a estar en el 2028. Bien, abajo en la parte gris tenemos que el MSC-106 está de acuerdo con las recomendaciones para modificar el SOLAS. Bueno, ahora sí es el futuro, estamos hablando de objetivos de INPA, dijimos que el principal objetivo de INPA en sus comienzos fue el embarque y desembarque de los prácticos y la seguridad. Pero ahora tenemos, hay tres sitios muy importantes, el primero serían las recomendaciones para tomar prácticos, después INPA está enfocado en la reducción de emisiones CO2, y en los buques autónomos, porque no puede estar ausente una entidad de prácticos, y están vitales para la seguridad del medio ambiente, cuando la idea de manejarse con buques autónomos está creciendo hoy a día. Vamos a ver un poquito las recomendaciones para tomar práctico, ahí lo que dice bien clarito, las resoluciones de la OMI para usar práctico en determinadas áreas incluyen, y estos son ejemplos, no es para, es un ejemplo ilustrativo, para que se den idea, OMI recomendó el uso de prácticos calificados en el Báltico, después hacia más abajo, se recomienda que lo busque con un calado de 11 metros, o más, debe utilizar prácticos, digamos, todas estas recomendaciones, si bien van al Estado, y el Estado puede ser caso omiso, es muy difícil que un trabajo de INPA, llevado a la OMI, y una recomendación de OMI es un Estado, Estado a caso omiso, si la OMI recomienda tomar práctico, y el Estado va a poner mandatorio la toma de prácticos, por eso es muy importante este trabajo de INPA, es muy importante el trabajo que podemos hacer nosotros, porque mañana puede venir cualquier persona, y el río de la Plata, lo hacemos sin prácticos, en total, ¿no es cierto? Un poquito más, un poquito menos, como dicen muchos dos rumbos, ¿no? ¿Tres? ¿No es tres rumbos? Se me falta uno. Puede pasar, y tenemos que saber a quién nos puede dar una mano, ¿no es cierto? Hoy tenemos llegada a INPA, muchas, no sé si ustedes recuerdan, o algunos que estaban acá, en 2017 organizamos el foro, y vino el presidente de INPA, y sus vicepresidentes, y digamos, es muy importante pertenecer a una institución, donde vos podés levantar un teléfono, y solicitar una reunión, un apoyo, que venga alguien de afuera, ¿para qué? No, no va a reunirse con los políticos, pero sí, va a ser una recomendación, quizás a través de la autoridad marítima, o a través de la OMI, puede llegar una recomendación, de que no, acá no se puede dejar de tomar práctico, porque esto es peligroso, digamos, es un respaldo que tenemos, fíjense, ahí abajo en el verde, bueno, se trabajaron mucho en la parte del escaje, en Dinamarca, y también en el Eurochannel, en el canal de la mancha, digamos, donde pudo, INPA, siempre metió su granito de arena, al economy, para recomendar seriamente el uso de prácticos en determinadas zonas, esto es muy importante. Después tenemos el otro objetivo hacia el futuro, que hay que tener muy en cuenta, es la reducción, la reducción.